¿Por qué sabes que te quiero? Tú te aprovechas ¿Por qué sabes que te adoro? Me tratas mal Cree que esto es un comercio Pero te has equivocado Y un día de tanto me decido Y te pongo en tu lugar Y un día de tanto me decido Y tú tienes que aclarar Como me decido Y te pongo en tu lugar Que sabes que te das un fuego Y el día de tanto me decido Con tus caras de expectación Y tú tienes que aclarar Tú tienes que aclarar Y te pongo en tu lugar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!